No hay mensajes de mi amor, esa niña ya cambió No supe ni cómo fue, tan solo no la miré Y poco a poco, bebé, te me alejabas más Ya no quise ni entender el por qué ahora ya no estás Y lloro, bebé, te juro que me siento solo Y aunque a veces a la noche imploro Que vuelvas porque ahora me siento solo Aunque a veces tomando no la aguanto Y me dice que no será pa' tanto Y intentando contenerme yato Haciendo como que no duele tanto Bueno, gracias Me dio un beso y se marchó Pensé todo estaba bien Pero creo que así no fue Si de mí todo entregué Y siempre me han pagado más Del cora que te regalé Lo dejaste en mi casa Y lloro, bebé, te juro que me siento solo Y aunque a veces a la noche imploro Que vuelvas porque ahora me siento solo Y aunque a veces tomando no la aguanto Y me dice que no será pa' tanto Y intentando contenerme yato Haciendo como que no duele tanto Y me dice que no será pa' tanto No hay mensajes de mi amor Esa niña ya cambió No sope ni cómo fue Tan solo no la miré Y poco a poco, bebé Y te me alejabas más Ya no quise ni entender Es porque ahora ya no estás Y lloro, bebé, te juro que me siento solo Y aunque a veces a la noche imploro Que vuelvas porque ahora me siento solo Aunque a veces tomando no la aguanto Y me dice que no será pa' tanto Y intentando contenerme yato Haciendo como que no duele tanto Te fuiste sin la razón Me dio un beso y se marchó Pensé todo estaba bien Pero creo que así no fue Si de mí todo entregué Y siempre me han pagado más Que el cora que te regalé Lo dejaste en mi casa Y lloro, bebé, te juro que me siento solo Y aunque a veces a la noche imploro Que vuelvas porque ahora me siento solo Y aunque a veces tomando no la aguanto Y me dice que no será pa' tanto Y intentando contenerme yato Haciendo como que no duele tanto Y me dice que no es muy duro Y me dice que no es muy duro Lo dejaste en mi casa Y si no es muy duro Y me dice que no es muy duro Y me dice que no es muy duro No hay mensajes de mi amor Esa niña ya cambió No sope ni cómo fue Tan solo no la miré Y poco a poco, bebé Te me alejabas más Ya no quise ni entender Es porque ahora ya no estás Y lloro, pero te juro que me siento solo Y aunque a veces a la noche imploro Que vuelvas porque ahora me siento solo Aunque a veces tomando no la aguanto Y me dice que no será pa' tanto Y intentando contenerme yato Haciendo como que no duele tanto Te fuiste sin la razón Me dio un beso y se marchó Pensé todo estaba bien Pero creo que así no fue Si de mí todo entregué Y siempre me han pagado más Del cora que te regalé Lo dejaste en mi casa Y lloro, pero te juro que me siento solo Y aunque a veces a la noche imploro Que vuelvas porque ahora me siento solo Y aunque a veces tomando no la aguanto Y me dice que no será pa' tanto Y intentando contenerme yato Haciendo como que no duele tanto Y me dice que no será pa' tanto Y me dice que no será pa' tanto Y me dice que no será wszystkim ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!